En manos de un cojuez quedó la decisión de la Corte Constitucional de avalar o negar la adopción para parejas del mismo sexo. Los ocho magistrados que intervinieron en la discusión no consiguieron la mayoría de cinco votos exigidos para aprobar o negar la ponencia de su colega, Jorge Iván Palacio, que acepta condicionar las normas del Código del Menor para que permita a las parejas homosexuales adoptar. En la sesión solo participaron ocho magistrados de los nueve que integran el alto tribunal, debido a que Mauricio González se declaró impedido para participar en la discusión y sus compañeros aceptaron sus razones. Ante la imposibilidad de un desempate, la sala plena de la Corte decidió nombrar a un cojuez para dirimir el asunto. El sorteo le correspondió al exmagistrado José Roberto Herrera, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, e integró, junto con sus colegas Nilsson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez Gallego, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos de la Toma del Palacio de Justicia.